¿Sabes, Yolanda, que Internet últimamente se ha convertido en algo imprescindible y súper necesario en nuestro día a día, en nuestras vidas? Pues imagínense el enfado de los vecinos de Gascones cuando llevan años esperando esa fibra, ese ADSL, y que no termina de llegar. Y más ahora cuando los niños empiezan con el colegio, con las clases, Antonio, y muchas de esas clases son online. Menuda desesperación con esto de la fibra y del ADSL. Claro, Santi, es que eso es lo que se teme, ¿no? Que la situación se complique, sobre todo ahora con la vuelta al cole. Porque, bueno, en verano, quién más y quién menos ha aguantado con el 4G, es decir, con la cobertura que le da el móvil y, bueno, pues lo han podido hacer de aquella manera. Pero, Toñi, ahora que vienen las clases, teméis que si algunos los mandan a casa, tienen que seguir las clases desde su hogar. Si no tenéis fibra, no tenéis ADSL, ¿qué clases pueden dar online? Pues muy mal, porque además contamos con que aquí estamos supeditados, que estamos en un pueblo que está en la sierra, con que por el clima que hay, se te pueda ir, pues porque haya una tormenta o que haya mucha... De hecho, se los va muy a menudo. Sí, 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 se va a la televisión y se va a la cobertura enseguida. Entonces, claro, ¿qué pasa con un niño que enseguida se le va y pierde la clase en mitad de una clase de matemáticas? Pues que no se queda colgado. ¿Qué tiene que hacer? Repetirla, ir al centro presencialmente, juntarse con otro grupo, del cual no debería juntarse, porque debido a las condiciones en las que se establece que los grupos tienen que estar aislados, ya estamos cometiendo un error. Entonces, claro, bueno, mi ejemplo, mi hija es universitaria, no puede venirse aquí con nosotros porque no tiene cobertura, no puede conectarse con las clases, no puede seguir las clases. Y ella es universitaria y no puede. Pero mira, yo le preguntaba, Santi, para que nos hiciéramos una idea, ¿hasta qué punto es lenta la conexión a internet que tienen aquí en sus hogares? Claro, si lo hiciésemos ahora en la plaza con el 4G, no sería una imagen real porque ahora sí tendríamos internet. Pero ellos han hecho test de velocidad. Mira, nos han sacado los test de velocidad que comprobaríamos a cuánto va. Y, Toñi, esas cifras no se equivocan, ¿86K? Claro, 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 es que es impensable. Y hasta para mandar un WhatsApp tarda muchísimo. Entonces, claro, puede ser que en algún momento sí que es cierto que salga algo más. Mira, ese icono que teníamos abajo, pero que me decís que casi que... Y es parte del día 24, o sea, que es que es de hace cuatro días, como quien dice. Antonio. Bueno, en esta situación no solo está Toñi. Dime, Yolanda. ¿Este es un problema de estos vecinos o hay más pueblos de alrededor que tengan el mismo problema? Claro. ¿Vosotros sabéis si otros pueblos de alrededor, como Gascones, tienen la misma situación en la que os encontráis vosotros? Hay algún pueblo más que tiene problemas. Sí, de al lado nuestro. Lo que pasa es que nosotros estamos incluso más cerca de Buitrago y es impensable que a tres kilómetros o tres kilómetros y medio no nos metan el cable, la fibra. Y porque se da una circunstancia que sí que es verdad que lo hace único. Yolanda, este pueblo, a Gascones, y es que tenéis en un pueblo de 140 habitantes 25 niños menores de 18. ¿Tú tienes a Iván? Tengo a Iván, que tiene 12 años, que está en segundo de la ESO. Y luego tengo ahí a Sandra, que está haciendo carrera y este año tocan prácticas y no sabemos si podrá hacer las prácticas, está haciendo magisterio, y podrá hacerlas en su colegio, online, presencial, no lo sabemos. No lo saben. Bueno, está preocupada evidentemente por Iván. A ver cómo puede seguir las clases. Entonces, solamente vamos a deciros una cosa, compañero. Le voy a pedir a Roberto este papel porque la situación está tal que ya se ha presentado ante el defensor del pueblo. Del pueblo. A ver qué no nos cuadra, porque claro, diciembre, la vuelta al cole empieza Yolanda en septiembre. A ver qué solución pone. Yo no sé si a lo mejor unos pinchos de estos de USB que tengan internet, no lo sé. Desde luego es necesaria esa solución porque ya estamos viendo que además tienen muchos niños en ese pueblo y que bueno, pues las clases de este año van a ser diferentes. Así que buscan una solución ya y esperemos contársela aquí en Madrid Directo. Seguro que sí.